La cual permitirá que las y los ciudadanos a través del voto popular puedan elegir los cargos para ocupar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como diversas magistraturas de circuito, juzgadoras y juzgadores de distrito, integrantes de la Sala Superior y Salas Regionales en materia electoral y del Tribunal de Disciplina Judicial. Esta reforma busca salvaguardar mecanismos democráticos que permitan a la ciudadanía participar activamente en los procesos de elección de las personas juzgadoras con el propósito de que sus integrantes sean responsables de las decisiones que adopten frente a la sociedad, pero que también sean sensibles a las problemáticas que aquejan a la ciudadanía, representando la pluralidad cultural, social e ideológica que conforma la nación para contar con un poder del Estado que constituya un pluralismo jurídico abierto, transparente, participativo, gratuito y con auténtica vocación de servicio público, según se señala en la propia exposición de motivos de la reforma. Estamos ante un cambio de paradigma en nuestro sistema electoral y el ejercicio del voto de la ciudadanía, porque cambiar el diseño estructural electivo y de organización del Poder Judicial es un reto fundamental para el Estado mexicano y en especial para el Instituto Nacional Electoral. Estoy seguro que el INE garantizará el cumplimiento de las disposiciones legales y constitucionales, observando los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y paridad de género, procurando en todo momento un proceso electoral libre de toda violencia. Las elecciones en las que la ciudadanía ejerce sus derechos políticos son y serán nuestro mayor compromiso para el fortalecimiento del sistema electoral. El final del 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 final del